Cuando llega el día crece un rumor el miedo de olvidar tu nombre Y la noche con su luna me trae en silencio encendido tu nombre Y si algún día se apaga me quedo escondida y te escucho ahí En ese rincón turquesa un sabor a menta por siempre tu nombre